Cuando voy a saber cambiar el tiempo, ¿cómo te olvidaste lo que pasa si te estás poniendo? ¿Cómo te reís y me bendís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo te levantas el suelo? ¿Cómo trascinaste el vuelo? No ni más, ni le di noches, es conmigas. A mis ideas me unió en mi mar, para poder encomigarte. No hay un consuelo para el vuelo, más que la desgraciación, es el dolor me lo olvido, y este vacío soy yo. No hay un consuelo para el vuelo, y este vacío soy yo. No hay un consuelo para el vuelo, y este vacío soy yo. ¿Cómo te animas cuando vayas a desafiar el tiempo? ¿Cómo te olvidaste lo que pasa si te estás poniendo? ¿Cómo te reís y me bendís? ¿Cómo te vas perdiendo? ¿Cómo te levantas el suelo? ¿Cómo trascinaste el vuelo? No hay un consuelo para el vuelo, no hay un consuelo para el vuelo, sin compadre me la desgraciación. Yo pienso que no lo puedo ríos, que este vacío soy yo. Y también confíos que nuestros ojos hacen menos, como el sueño. Nos detenemos a pensar que yo estoy como un italiano, que no es un momento. Pero hoy se luché a resucitar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!